En el gobierno de México, los altos funcionarios hoy no estamos sentados desde el escritorio trabajando. Queremos venir hasta el último rincón del país. Y agradezco mucho a nuestro delegado, que es el representante del presidente aquí en el estado de Baja California, al doctor Jesús Ruiz Uribe, porque siempre que venimos tenemos una cálida recepción, así que le agradecemos mucho. Él es el responsable de que todos los programas de bienestar lleguen a los que debe de ser. Aquí se confirma la estadística que se tiene en el estado en donde 400 mil personas conforman el padrón, digamos, de los distintos programas de apoyos que el presidente de la república y su gobierno, el gobierno de México, ha desplegado. Aquí también más o menos el 10% de la población recibe algún tipo de apoyo. 70 adultos mayores están recibiendo el apoyo. 10 personas con discapacidad lo están haciendo también. 80 jóvenes de la preparatoria que hay aquí en Isla de Seslos están recibiendo su apoyo. Esta contingencia que se dispersó el apoyo para los pescadores. 132 pescadores fueron beneficiados. Lo que nos da un conjunto de 292 personas que están recibiendo apoyo es más o menos el 10% de los 3 mil habitantes que tiene la isla. que ustedes son lo más importante para el presidente de México. Todas sus acciones están encaminadas a que la gente, a que los mexicanos vivan mejor, a que haya bienestar en el país. Y de manera muy particular los adultos mayores por los que él siempre ha tenido un cariño muy, pero muy, muy especial. Estamos aquí, somos, no somos funcionarios, somos servidores de la nación, así como los compañeros que nos auxilien pago tras pago, nosotros también somos esencialmente servidores de la nación. Y estamos aquí precisamente para servirles.